Radiante es mi cual, siempre te admiro Ostentando esa mágica belleza, de idealismo y pasión más yo te admiro Al canje de ilusión y de pureza, los tesoros de amor que en tu alma veo Alucinante fulgor de tus pupilas, deleita en mi pasión más yo te veo Dichosa aspiración que en mi alma incita, deleita en mi pasión más yo te veo Dichosa aspiración que en mi alma incita, tus balbucientes palabras, tus perros, tus alegrías Mitigan las agonías, de tan acervo dolor Como tus lindos cabellos, se sintió muy superior A gozar, a gozar, grato y sereno Tus balbucientes palabras, tus perros, tus alegrías Mitigan las agonías, de tan acervo dolor Como tus lindos cabellos, se sintió muy superior A gozar, a gozar, grato y sereno Es por venir, sonríenlo tan alza Hagamos de la vida nuestro anhelo ¡Nada más ahí que la esperanza! ¡No hallarás el fruto prohibido! ¡Fácil a mano cuánto quiere alcanzar! ¡No hallarás el fruto perdido! ¡Fácil a mano cuánto quiere alcanzar! Buena, vean Luis Blas llantas rituales, siempre te admiro Obtencando esa mágica belleza De idealismo y pasión más yo te admiro Al ángel de ilusión y de pureza Los tesoros de amor que en tu alma río Al siente pulgar de tus pupilas De leita en mi pasión más yo te veo Dichosa aspiración en mi alma silla De leita en mi pasión más yo te veo Dichosa aspiración en mi alma silla Tus tan conscientes palabras, tus sueños, tus alegrías Mitigan las agorías del más acervo dolor Como tus lindos cabellos se sintió muy superior A gozar, a gozar, grato y sereno Que el porvenir sonríe en lontaranza Hagamos de la vida muerto ameno Que nada más salí de la esperanza No hallarás el fruto prohibido Fácil la mano cuento y ella alcanza No hallarás el fruto prohibido Fácil la mano cuento y ella alcanza Fácil la mano cuento y ella alcanza Genial el fruto Y ella alcanza Buena, buena, Virio Buena Henry